Motivado Motivado nace como proyecto alrededor del 2010-2011, yo llevaba harto tiempo haciendo música con Ariel de Mentira y con Dada Lu, que en su tiempo estuvimos tocando, tuvimos presentaciones, sacamos un par de P, como que tuve en algún momento la necesidad de empezar a quizá trabajar solo y en esa necesidad de trabajar solo me compré una máquina, una Electrive y como que profesionalizo un poco el tema de hacer música yo solo. La inspiración con la que me nutro como para hacer música o para hacer mis discos siempre ha sido como con estados de ánimo particulares y esos estados de ánimo también combinados con música que esté escuchando mucho en ese momento también que me esté influenciando, no me siento limitado por un estilo en particular o por un estado de ánimo, tiene que ver mucho con como me sienta y tiene que ver mucho con las herramientas que vaya aprendiendo en el camino. La música electrónica se transformó en una herramienta para mí a la hora de que yo quería hacer música solo y era lo más cómodo, como que no me gustaría estigmatizarme como un artista de música electrónica porque siento que al final para mí un medio no un fin en lo que hago. Los estados de ánimo son cíclicos igual, nadie dice que en algún momento me conecto tanto con estados de ánimo distintos como con influencias diferentes y termino haciendo música mucho más energética o mucho más agresiva quizá. En ningún caso lo ideal debiese ser una linealidad, entonces como que siento que la música lo que te ayuda es que va a ir quemando, puede ir quemando estados de ánimo y pasar al siguiente. Entonces al final la filosofía que hay detrás de lo que hago yo soy yo. Si yo cambio mi música va a cambiar y como que la filosofía detrás de mi música también va a cambiar. Entonces es simplemente lo que yo sienta que está bien y que yo pueda lograr expresar de manera sincera y difícil que sea diferente. Incluso aunque le dé una vuelta o trate de esforzarlo, igual voy a ser yo. Entonces a mí la música o el proyecto soy yo, entonces ahí como que se enmarca todo lo que pudiese ser. Nosotros como Discos Pegados, por lo menos lo que nosotros proponemos desde nuestra vereda es tratar de entregar música electrónica con una visión personal, con una visión local, con una mirada hacia acá mismo. Como que en el fondo nosotros no estamos ni estéticamente ni en nuestra estrategia apuntando como necesariamente hacia el primer mundo. Lo que nosotros estamos tratando es como de reunir todos los contenidos y todas las propuestas artísticas electrónicas que nos parezcan interesantes desde acá, de Latinoamérica y poder mostrarlas al mundo y poder de alguna manera generar esa visión que nosotros tenemos respecto a la música que nos gusta y a como nos gustaría que fuera la cultura en general. Yo de la música no vivo y probablemente de la música no viva nunca. Como que toda esa cuestión vertiginosa del mundo moderno, como que yo la vivo en mi pega normal. Ese zarro del mundo como que me lo como por el otro lado. Este es el lado en que estoy como tranquilo y libre para hacer lo que yo quiera. Esa libertad siento que me va a marcar de aquí para adelante a la hora de hacer lo que se me ocurra hacer. Gracias. 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 Gracias.